¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición del Límite 24. Cuando las elecciones llegaron a su fin, aparecía lo que se llamó la ola macresta, la ola amarilla. La Nación, la Provincia de Buenos Aires, gran cantidad de municipios de la Provincia de Buenos Aires quedaron gobernados por hombres del PRO o hombres del radicalismo que forman parte del Frente de Cambiemos. Hubo muy pocos reductos, muy pocas ciudades que siguieron manteniendo un signo político diferente. Uno de ellos es San Martín. San Martín, que formó parte de nuestra región norte, si uno lo analiza, quedó casi como el chico que quedó a un costadito. Digo, Vicente López, San Isidro, San Fernando, forman parte de lo que era algunos del Frente de Cambiemos y otros más cercanos a Sergio Massa, como el caso de Zamora en Tigre, por ejemplo. San Martín no. San Martín es peronista, se sigue manteniendo bajo signo político y de alguna manera muchos se empezaron a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar con la gestión pública? ¿Qué va a pasar con Gabriel Catopodis? ¿Qué va a pasar con el movimiento político que encabeza Gabriel? No solamente en San Martín, sino en la Provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy es uno de los intendentes de mayor peso dentro de la estructura del justicialismo. Son los que empiezan a definir. De alguna manera se han puesto en el escenario para decir, bueno, señores, nosotros somos los que seguimos sosteniendo los votos del peronismo, los votos que aún ante la ola amarilla los pudimos cuidar y podemos sostenerlos. ¿Tenemos un protagonismo? No lo tenían, no lo tenían, hoy lo tienen. Y por eso nos parecía interesante convocar a alguien, a un referente político, creo que después de Gabriel Catopodis no hay duda que el presidente del Consejo Liberal de San Martín es el gran referente político de San Martín, para charlar sobre esto, ¿no? Sobre la relación con la Provincia de Buenos Aires, con la Nación, pero básicamente es ¿qué pasa con el peronismo? ¿Qué pasa hoy con este peronismo que perdió una elección en la Provincia de Buenos Aires, en la Nación, que vio envolverse en un montón de globos amarillos, pero que ellos siguen sosteniendo su bandera y que San Martín creo es un buen modelo para analizar lo que está pasando en la Provincia de Buenos Aires y en el país con distintos gobernadores. De esta manera comenzamos esta edición de Límite 24. Límite 24. Necesitamos estar seguros todos que nuestros hijos tengan el camino para poder desarrollarse, para poder adquirir esa oportunidad de futuro que todos queremos. Y por eso hoy estamos acá, junto a Carolina Stanley, nuestra Ministra, para anunciar el compromiso que ya lo habíamos dicho durante la campaña, pero queremos ratificarlo ahora ya en la gestión, porque comenzamos a llevarlo a cabo, de construir una red nacional de primera infancia, estos espacios de primera infancia. Estamos comprometidos a construir 4.000 espacios de primera infancia que tendrán distintas características, muchos de ellos los haremos de cero, pero otros lo haremos sobre organizaciones sociales existentes o comunales existentes, porque acá hay mucho por hacer y lo tenemos que hacer juntos. Recién veíamos la primera presentación pública del presidente Mauricio Macri en San Martín, presentó allí un plan de infancia y eligió, creo que no por casualidad, un distrito que nosotros siempre destacamos. San Martín es el reflejo del gran Buenos Aires, tiene todo, fue y sigue siendo una capital industrial, con muchas situaciones sociales conflictivas, con un crecimiento homográfico siempre importante y destacado, digo, muestra lo mejor y lo peor, si querés, del carbono bonaerense, y siempre fue en la mira, como una ciudad que además es muy grande territorialmente, como de difícil manejo. Si uno hace memoria, va a ser una gran cantidad de intendentes, que creo que aún preguntando a los vecinos de San Martín no debe recordar los nombres, porque pasaron casi sin pena ni gloria, salvo algunos nombres que uno podría aceptar, el resto pasó así. El título era casi un barco peronista en hola macrista, ahí convocamos un hombre de referencia de San Martín. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, vamos a empezar desde lo que fue cuando llegó el momento de saber que la provincia ya no era más peronista, que la Argentina no tenía más gobierno peronista, pero que ustedes tenían que seguir gobernando San Martín. ¿Lo hablaron? Sí, fue una situación, hay que ubicarse en la temporalidad de octubre del año pasado, cuando nos damos cuenta que perdemos la provincia de Buenos Aires después de 24 años, gobernada por el peronismo, y que el panorama hacia el balotage era por lo menos difícil. Nosotros, digo, un triunfo con sabor amargo, porque ganábamos San Martín en el marco de que perdía 3 de febrero, en el marco de que Morón cambiaba de signo político, y muchos distritos gobernados por el peronismo después de muchos, muchos años cambiaban de manos. Así que... Y San Martín, no, digo, esto también hay que verlo desde otro lugar, digo, vos decías, todos los vecinos cayeron y sin embargo San Martín se estuvo, ¿por qué esa diferencia? No, en el marco de un triunfo con sabor amargo era, digo, nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla, uno no puede estar feliz del triunfo propio cuando pierden los amigos, cuando pierden los vecinos, que a uno solo le vaya bien y no al resto en ese contexto. En la particular del territorio, primero muy contentos porque fue un esfuerzo muy grande de los militantes y la reelección de Gabriel y tiene que ver exclusivamente con el diferencial que hacemos con Catopois. Una forma de gestionar el Estado, una forma de gestionar el gobierno, que es en la calle con los vecinos los 365 días del año, los cuatro años de administración. Nosotros sacamos diferencia con respecto a lo que era nuestra lista nacional y provincial, en los barrios que han acompañado a Macri y a María Eugenia Vidal, la distancia con nosotros también hemos ganado. Y en lo que hace a los barrios populares, la distancia que hemos sacado fue tremenda, porque en el brazo del Estado llegó a todos los circuitos de San Martín, digo, en el lugar más recóndito, en Villa Hidalgo, donde estamos terminando las calles de tierra y transformándola en calles de pavimento, en Carcova, donde hay luz y estamos llegando con el agua, en Loma Hermosa, Lanzone y Barrio Independencia, donde el Estado no llegaba, nosotros llegamos. Y eso tiene que ver con una mirada de una ciudad mucho más inclusiva en donde todos se puedan desarrollar. Me parece que el vecino de San Martín acompañó eso, a la figura de Gabriel y una forma de gestionar los recursos del Estado. Además, digo, porque Gabriel y ustedes, digo, la gente que lo acompaña, vivieron momentos políticos muy particulares, porque en su momento formaban parte del oficialismo, en su momento se alejaron del oficialismo, acompañaron a Sergio Massa. Digo, y esto, yo recuerdo verlo en el charlado aquí mismo con Gabriel más de una vez, le trajo problemas, digo, ¿no? Ya no eran los mismos los fondos que venían de provincia, le pararon obras que venían de nación, quedaron por la mitad. Digo, el caso de la Ruta 8 es el clásico de ya hace 20 años atrás, pero la Ruta de la nada se paró y él realmente lo sufría. Me dice, mirá, porque no lo padezco yo, lo padecen todos los vecinos de San Martín. Digo, les tocó vivir y convivir muchas veces con, no sé si signos políticos distintos, pero no con un apoyo pleno de la provincia o de la nación. Sí, nosotros en el 2011 mismo no vivimos de una Argentina que crecía a tasas chinas del 7, 8, 9% anual, la Argentina empezó a desacelerarse. Digo, no tomamos el distrito en la época de bonanza que lo tuvo la administración anterior, cuando San Isidro, Vicente López, 3 de febrero, hacían bajos niveles, rutas, luces. San Martín no tuvo nada de eso. En la gestión anterior, donde podía haber dado el salto cualitativo, no lo tuvo. Nosotros, administrando el 2011, empezamos con recursos propios. Y eso habla bien de la administración de Gabriel. Nosotros, sabiendo y creyendo que iba a venir una etapa difícil para gobernar el territorio, nosotros cambiamos nuestra fiscal tributaria, hemos hecho más eficientes los recursos, el vecino contribuye mucho más en San Martín. Y la verdad que lo que administramos en los primeros 4 años fueron recursos propios. Con eso, hemos hecho el 40% del parque lumínico, había un 40% con una administración que gobernó 12 años, nosotros en 4 años hicimos el 40 y algo por ciento, lo vamos a terminar el segundo mandato de Gabriel. Hicimos la segunda etapa del hospital Diego Thompson, inauguramos la primera al inicio del mandato y terminamos la segunda. Y ahora vamos a ir por la tercera. Digo, tomamos una situación compleja en el territorio y, como bien decís vos, sin fondos nacionales, sin fondos provinciales. En una situación muy difícil, como la que tenemos hoy también, en la cual la inflación erosiona el bolsillo del contribuyente, del vecino, del más humilde, pero también los costos en insumos son altísimos. Y además digo, San Martín, yo insisto con esto, me parece que es una ciudad bellísima por muchas cosas, pero además para tomar como referencia para tantos temas, por ejemplo, la Ruta 8, por ejemplo el hospital Castex, el hospital Eva Perón, un hospital que, que yo recuerdo, tres veces prometieron reformarlo, los consultorios externos, una obra que se empezó, se paró, volvió a seguir. Digo, esto no tiene que ver con el municipio, es un hospital provincial, pero ustedes lo sufren esto, porque tu vecino va al Castex, tu vecino llega a la Ruta 8 y en un momento que está todo lindo se corta y llega a una calle de tierra. Digo, ¿cómo haces esto? ¿Cómo le explicás al vecino? Mirá, yo no lo tengo que hacer, esto es un hospital provincial, la Ruta 8 yo no la puedo hacer, es una ruta nacional, ¿cómo se lo explicás? No, primero, varias cuestiones, coincido plenamente en lo que decís, cuando cierra la sala de neonatología del hospital Bocalandro en 3 de febrero, esos vecinos se atienden en San Martín, cuando el Eva Perón en San Martín no hace partos, vienen al hospital Thompson, nosotros teníamos 600 partos cuando iniciamos nuestra administración, hoy tenemos 1800 partos, digo, cambia una lógica, cambia la concepción y los recursos son inalcanzables. Digo, en materia de seguridad, lo que hemos invertido nosotros, teníamos 10 patrulleros, tenemos 70, teníamos 100 cámaras, colocamos 700 y vamos este año... Pero cuando llegas a eso, digo, cuando te vas, el hospital te dice, che, pero el Eva Perón, digo, que es un hospital provincial, no se puede trabajar, hay cabres a la vista, está todo roto, realmente yo hace poco... Intervenimos, muchas veces intervenimos, con recursos del Estado, con recursos del vecino San Martín, nosotros ayudamos al hospital Eva Perón, nosotros lo ayudamos con recursos propios, como lo hacemos en materia de seguridad, como lo hacemos en materia de educación. Intervenimos en las escuelas públicas, ¿sabes por qué? Porque son las escuelas que van los pibes nuestros. Nosotros no podemos mirar, el intendente no puede mirar para el otro lado y no hacer nada. Digo, es un camino difícil, un camino tedioso, por eso el vecino ratifica que el Catopoide sea intendente de San Martín, porque nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer, y hacemos lo que podemos hacer, no lo que queremos. Digo, los recursos son escasos, están bien administrados, y por eso la ciudadanía acompañó a Gabriel en el segundo mandato. Ahora, invertimos en áreas que no nos corresponde, que son de competencia primaria de la provincia y la nación. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires vino en enero a hacer su primera reunión de gabinete, en un distrito de otro signo político, a San Martín. En lo cual yo le decía a la gobernadora esto, le planteaba la ruta 8, no es una deuda ni de Catopoide, ni de la administración anterior, ni del gobernador anterior, pero la política tiene que tener responsabilidad para decir que tenemos que terminar con la ruta 8 para los próximos 50 años, no es para esta administración. No se les cae un cachito, y aquí involucro, si querés, 10 años, 15 años para atrás, a todos los que pasaron. No se les cae un cachito de vergüenza, lo de la ruta 8 es el símbolo de, bueno, más que se haga problema el que siga. Realmente, es increíble. ¿Cuántas veces le prometieron al vecino, gobernador, presidente, qué sea, la ruta 8 se va a terminar? No, primero, con toda la razón del mundo, nosotros se lo decimos a los vecinos y se lo dijimos a la gobernadora. No es responsabilidad de usted, gobernadora, es responsabilidad de la política cumplirle a los vecinos de San Martín. Digo, el saneamiento del río de Reconquista, que hay un fondo del BID hace más de 8 o 10 años parado, ejecútenlo, terminemos el saneamiento del río, se nos inundan 50.000 familias en San Martín, pero toda la traza de Reconquista, más de 150.000 vecinos de la primera sección electoral y de la provincia de Buenos Aires. La cuenca del Medrano se inundó por primera vez, Capital Federal, Villa Martel y Vicente López, y Villa Maipú, porque no está el saneamiento hecha la cuenca, ahora es gobierno nacional, gobierno provincial, Capital Federal, ya tienen todo. Nosotros estamos para acompañarlo y para ayudarlo. Si hay alguien que sabe de búsqueda de consenso y de trabajo en conjunto, es el distrito de San Martín. Nosotros gobernamos el Consejo de Liberantes San Martín y Catopodi gobernó la ciudad con un consejo adverso y lo pudimos llevar adelante. Y esto fue con diálogo, con consenso. Catopodi le ayudó a la gobernadora con los intendentes del peronismo, si no tiene responsabilidad el peronismo, que a veces se lo critica, se lo juro. La verdad que han tenido una responsabilidad institucional todos los intendentes jóvenes de la provincia de Buenos Aires y del Frente para la Victoria, Martín Isaurralde, Mariano Cascallare, Gray, Gustavo Menéndez, Cato... Sí, de hecho el aprobar presupuesto... No, gracias al esfuerzo de los intendentes, sus legisladores provinciales, sean diputados y senadores, acompañándolo y acompañando el endeudamiento en una necesidad de pedido de la gobernadora. Bueno, me parece, me parece, que después de 120 días de gobierno, tienen que empezar. Sí, mirá, hablando de empezar, un tema que permanentemente se está empezando y que Gabriel Catopodi hacía referencia en una nota. Quiero que lo escuchemos con todo. Intendente Catopodi, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Charlie. Bueno, la verdad que lamentamos mucho lo que ha pasado en San Martín con estos dos accidentes protagonizados por la policía y que han ocasionado dos víctimas mortales, ¿no? Y sé que a usted lo preocuparon mucho y que hizo reclamos a nivel provincial y nacional sobre el tema de la policía y la seguridad. Sí, reclamos que venimos haciendo. Los hicimos durante cuatro años necesitando que el gobierno de la provincia asuma una responsabilidad en mejorar la seguridad de nuestra provincia y ahora se lo hacemos a la gobernadora. Fueron dos hechos realmente muy dolorosos. Hoy estamos acompañando a las familias en el pedido de justicia, pero sin duda que son parte de un tema que es la prioridad en la provincia de Buenos Aires y en el país y que tiene que ver con la seguridad y cómo construimos una política de seguridad más profesional, mejor capacitada, mejor equipada y que revise también los protocolos de abordaje y de respuesta porque en ambos casos realmente han sido respuestas y actitudes muy responsables. Entonces, si la gobernadora está decidida a ir a fondo, a construir una política de seguridad en serio, a hacer una nueva policía en la provincia de Buenos Aires, va a contar con este intendente y con los 55 intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Lo decía Gabriel, si está la decisión política de la gobernadora, nosotros acompañamos. Calculo que esto se va a extender también a situaciones donde involucra el gobierno nacional. ¿Hay un compromiso de ustedes, de Gabriel Catapoy, de San Martín, de su dirigencia, a acompañar a la gobernadora, al presidente? No, sin lugar a dudas que lo tenemos y se lo hemos dicho en la cara. Nosotros no estamos para obstruir, estamos para acompañarla, ayudarla en todo lo que necesite. Nuevamente, el presupuesto y el endeudamiento que necesitaban lo tienen, de lo cual parte de las partidas presupuestarias ha pedido a los intendentes para obra pública y seguridad pública. No es para otra cosa, no es para rentas generales que puedan ser discrecionalmente salarios. Es para obra pública. El fondo está afectado específicamente en el endeudamiento para obra pública y seguridad pública. Y muestra la voluntad que tenemos, que han visitado el ComNuestro, es modelo, en la primera sección y en la provincia de Buenos Aires, que lo han visitado y estamos para ayudarlo y se lo dijimos. Diego Valenzuela, que gobierna 3 de febrero. Gustavo Menéndez, que es un compañero, un amigo, que gobierna Merlo, con todas las herramientas que nosotros tenemos para acercárselas. Ahora, la responsabilidad de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires es de la gobernadora y del ministro de Seguridad. Nosotros vamos a seguir estando, estamos acompañando. El día que mataron al chiquito, estuvimos todo el día ahí, el intendente estuvo al lado de la familia, en una situación desesperante. Una cosa es decirlo acá en televisión o en un café, otra cosa es vivir con la familia. Y nosotros sabemos realmente lo que es eso. Los vecinos sufren situaciones muy traumáticas, de mucho dolor y de mucha pena. Si la clase política toda, llámese la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, los intendentes de cualquier signo, no tomamos conciencia de la gravedad de la situación, me parece que estamos complicados. Y el gobierno nacional tiene que ajustar con el tema de la gendarmería en los barrios más humildes, mientras tanto acercarle al Estado en las áreas que necesitan, llevarle calles, pavimento, agua potable, cloaca, porque es un piso de dignidad que los vecinos estamos a dos pasos de Capital Federal y en San Martín todavía no lo tienen los vecinos. Nosotros vamos a terminar la segunda gestión con todos los servicios incluidos y me parece que eso eleva el piso de derechos de los vecinos. Nosotros estamos para acompañar al presidente y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires nuevamente y marcarle las cosas que no corresponden o que creemos e interpretamos que no vamos. Vamos a hacer una pausa. La pausa se va a quedar con nosotros todavía un rato más, digo, porque después de la pausa el punto es cuando uno empieza a subir la vara, digo, ¿no? A un intendente que se le da nuevamente su voto, se le pide más. Y San Martín es una ciudad que tiene muchísimas preocupaciones y bien lo decía él, hay vecinos con muchísimo temor. Hay una cuestión de seguridad, hay temas de inseguridad, hay temas de mantenimiento de vida pública, digo, hay deudas que todavía quedan en San Martín y que seguramente la gestión va a tratar de ir modificando. Bueno, en este contexto, de una gobernadora a otro signo político y el gobierno nacional a otro signo político. ¿Cómo se va a parar San Martín? ¿Cómo se está preparando para este año? Después de la pausa cerramos con Diego Carrera. ¿Cómo se va a parar San Martín?